¿Habrá sido cumplimiento a orden presidencial o rebeldía? Aún no lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que la ministra de Educación dejó plantados a los diputados de la bancada multipartidaria nuevamente, delegando a dos ministros a la reunión. No es una falta de respeto aquí a nosotros como diputados, sino que es una falta de respeto al pueblo de Guatemala. Ustedes pueden ver que hoy aquí están padres de familia, aquí está la comunidad educativa del Quiché, cabalmente exigiendo o pidiendo explicaciones de muchos temas que para ellos no están claros. Pero si no viene la máxima autoridad, entonces aquí le van a preguntar todas estas inquietudes.